¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Bueno, lo que está pasando con Aeroméxico, lo que ha reportado la empresa durante las últimas horas, es pues una serie de contagios entre sus tripulaciones. Hasta el momento hemos podido saber que hay por lo menos 83 pilotos agremiados a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores Contagiados, de los cuales 69 pertenecen a Aeroméxico y el resto, unos 14, a su filial Conect. Estos contagios también están acompañados de otros 140 casos, por lo menos entre sobrecargos de la aerolínea, con lo que pues casi poco más de 200 empleados de Aeroméxico, de tripulantes de Aeroméxico, están fuera de vuelo. Esto representaría un poco más el 8% de los pilotos y 10% más o menos de los sobrecargos de la proporción que estarían operando ahora. Y bueno, estos contagios no son un hecho aislado en el mundo de la aviación. Como sabrás, durante las últimas tres semanas por lo menos se han cancelado 22 mil vuelos en todo el mundo. Hay aerolíneas grandes como Delta, algunas aerolíneas en Europa que también han tenido que bajar tripulaciones debido a esto. Y bueno, ahora le toca a Aeroméxico presentar estos casos que además ya tienen consecuencias graves sobre su itinerario de vuelos. Hay por lo menos entre ayer jueves y hoy viernes 55 vuelos cancelados, según hemos podido saber, a través de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Y hay un registro de 38 vuelos, entre estos 55, que tienen como origen la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México, hay un caos, por lo menos desde ayer en la tarde, con estas cancelaciones de Aeroméxico. Hay por lo menos, si contamos que los vuelos de Aeroméxico tienen un factor de ocupación superior al 80% y estos aviones vuelan más o menos con 180 pasajeros. Hay 7 mil más o menos pasajeros que han sido afectados solamente en estos dos días por estas cancelaciones debido a contagios en tripulaciones de COVID-19. Miguel, decirte que esta situación es grave. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores asume que habrá más contagios entre sus pilotos en los siguientes días. Y bueno, la aerolínea ha señalado que está tratando de minimizar este impacto, pero es complicado dado que estas tripulaciones operan varios vuelos al día y por lo tanto se rompe esta cadena operativa que regularmente tienen las aerolíneas. Esto es complicado dado que Aeroméxico se encuentra en una etapa de recuperación. La aviación en México se encuentra en una etapa de consolidación de la demanda, dado los efectos de la pandemia. Entonces, es un muy mal momento en el que llega esta serie de contagios, suponemos, de Omicron, de esta cepa nueva que ha tenido nuevas restricciones en todo el mundo. Y bueno, estas restricciones y sumado a una nueva, digamos, contagios dentro de las tripulaciones, pues van a tener complicaciones para la aerolínea. Esperamos que esto no lleve a más, pero como te decía, la asociación de pilotos, el sindicato prevé que más tripulaciones puedan estar fuera en los siguientes días. Por tanto, más afectaciones de vuelos habrá y esperemos que los pasajeros puedan encontrar una opción para poder llegar o devolverse a sus destinos, Miguel.